Oye Gabriel, entonces antes no había de esta clase de hule o sí? O como se hacían antes las resorteras? No, estos resortes surgieron mucho después. Cuando yo era pequeño, las conseguíamos de lo que son las cámaras de llanta. Había de bicicleta, de carro y de troca, que eran las más gruesas. La cámara era otro hule, era muy diferente al de hoy, el de hoy ya no funcionaba. Pero era muy bueno, porque se acomodaba muy bien, como era planito. Y las hacías del tamaño que querías y del corazón que querías los resortes, tú mismo lo recortabas. Y era la forma que nosotros podíamos hacer nuestras resorteras. Ahora sí, listo, sálvese el que pueda, porque ya ando bien armado. Miren, aquí ya se está preparando. Le vamos a dar la primera chanza que vaya a tirar. Muchas gracias. Vamos a ver. Nada más déjame decirte que esta resortera está mal amarrada. Ah, ya van a empezar a buscar excusas. Oh, oh. No compraste, no te dieron ganas. Oh, oh, oh. Me voy a romper los cinco. Pero pues yo voy primero. Ahí va. Yo empiezo a practicar. Aguas con el gato. Vamos a ver aquí, Gabriel, mírelo. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Uh, mira. Aquí en la tumba primero. Sí. Esto ya se prendió. Y así de fácil se tumban. Oh, shit. Vamos a ver. Cercas. Suficiente. Vamos a ver. Ay, güey. A ver, miren. Esto ya está. Ahí tiene. Vamos a ver. Casi. Casi, pero. Vamos a ver. Esto ya se empezó a calentar, pero. Ahí va para abajo. Ay, la calle. Ay, hijo. Una piedra bien rara. Ay, hija. Puro profesional. Vamos a ver. Ahí va. Ahora sí. Como dijeron los americanos. It's over. Ay, hijo de la chingada. Vamos a ver. Oh, felicidades. Te llevaste, es el gran precio. Debe de ser muy antigua. Ay, casi, casi. Mira. Mira, aquí ya Gabriel ya se preparó. Te imaginas estos dos hermanos cuando estaban chicos, el desmadre que han de haber hecho. No, 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 ni un regartijo. Miren nomás. Se les nota. Se les nota de su experiencia. Están reviviendo las juventudes ahí, miren nomás. Chingasu. Ah, ya me los imagino a los dos. Mira, aquí puro internacional. Tom. ¿Qué faltó? Ay. Es la piedra. Que aquí va la apuesta de 100 pesos dicen. A ver. Ay, eso sí ya casi lo emocionaron ahí. Es que no hay. Vamos a ver lo que vamos a ver aquí. Un mundo de moscas, no sé por qué. Me siento como si fuera el día de los muertos. No sé por qué. Ay, canijo. Ahora ya sé por qué. Felicidades en el día de los muertos. Estoy aquí reparando a mi compañero. Que, pues aquí vive conmigo y se porta bien y somos buenos amigos. Lo estoy reparando porque se había quebrado. Pero, pues ahí poco a poco. Ahí le llevo. Ay, canijo. ¿No tienes miedo? Nada de miedo. Muchísimas gracias. Te vaya bien. Por todo. Ahí nos vemos. Y le vamos a seguir. Déjale. Eso fue todo, Garbel. Muchísimas gracias por la comida y por la cacería. Yo sé, pues que gané un poquito. O no, tú ganaste eso. Perdiste. Bueno, para la otra ya voy a traer práctica, vas a ver. Porque me...